Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Este domingo 31 de octubre se ven las caras Toluca y León como parte de la jornada número 16 del torneo apertura 2021 de la Liga MX en el estadio Nemesio 10. Toluca acumula ya 6 partidos sin conocer la victoria y pese a ello aún están en el top 4 de la clasificación general y tratarán de salir de la mala racha contra un rival directo por esos lugares como lo es León. La fiera pese a tener un certamen irregular aún tiene aspiraciones para entrar directo a los cuartos de final y busca dar ese paso importante ante el conjunto de los diablos rojos donde en caso de no ganar podrían meterse dependiendo de esta posibilidad. Los panzas verdes además quieren la rebacha de lo sucedido en el semestre pasado cuando los choriceros en la tanda de penales los echaron del repechaje y los dejaron sin posibilidades de ir por el bicampeonato. En los últimos dos duelos que han disputado en la bombonera el León no ha perdido en contra de Toluca con un saldo de un empate y una victoria por lo que quieren seguir con esa buena inercia en esta oportunidad. Con estos ingredientes el partido entre Toluca FC contra León correspondiente a la jornada número 16 del torneo apertura 2021 de la Liga MX se llevará este domingo 31 de octubre en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de tu DN y el canal de las estrellas. Hasta aquí el video amigos no olviden suscribirse y dejar su like.